El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. En Tailandia toman por asalto ministerios. Más de mil manifestantes opositores al gobierno han tomado por asalto al Ministerio de Finanzas de Tailandia, ingresando por la fuerza esta mañana de lunes. Los líderes de la protesta han pedido la ocupación de otros edificios de gobierno en una escalada en la campaña que busca derrocar a la primera ministra, Jingluk Sin Huatra. Los manifestantes también irrumpieron en instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y claro, los ánimos pueden caldearse aún más en las próximas horas, ya que como usted sabe, Tailandia siempre ha tenido periodos de alta inestabilidad política. Desde luego, manténgase informado a través de Blue Report. Más. Nuevo choque. China-Japón. China anuncia la creación de una zona de defensa aérea en el mar de la China Oriental, que además incluye islas controladas por Japón, ni más ni menos, pero reivindicadas por Beijing. Japón, claro, reaccionó de inmediato, advirtiendo sobre los riesgos de eventos imprevisibles. Así llegó la advertencia tras el anuncio del gigante asiático chino. El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, declaró ante la prensa que Japón no podía aceptar la decisión de China y que están analizando recurrir a un nivel más elevado de su propia defensa. En respuesta, China se opuso a las declaraciones de Tokio, a las que tildó sin fundamento y completamente erróneos. El conflicto está servido y desde luego nosotros estaremos siguiéndolo de manera milimétrica. Más habrá conferencia de paz sobre Siria. El secretario general de la ONU Ban Ki-moon anunció que convocará la conferencia de paz sobre Siria, de la que tanto se ha hablado, finalmente ya para el miércoles 22 de enero del año próximo, anuncio que vino desde Ginebra. Esta es la primera vez que el gobierno sirio y la oposición se van a sentar, oiga, se van a sentar en una mesa de negociación desde el inicio del conflicto sirio. Es la primera vez que se van a ver las caras y los ojos. Esto lo subrayó en un comunicado enviado por su portavoz, por el portavoz de Ma Ki-moon ahí en Ginebra. Mientras tanto, y hablando de Naciones Unidas, en Varsovia termina la COP y termina con una maratónica, bueno, como ya viene siendo tradición y costumbre, maratónicas negociaciones que concluyen la COP 19 con las bases del tratado que verá la luz en París hasta el año 2015. También establece el calendario de conversaciones del 2014, que tiene por objetivo llegar con acuerdos preaprobados a Lima 2014 para reducir la contaminación. O sea, los gobiernos se llevaron tarea. Asimismo alcanzó acuerdos en materia de pérdidas y daños, así como cobertura boscosa. Me refiero a Red Plus, con una bolsa de 280 millones de dólares. Por cierto, Naciones Unidas alerta sobre la trata de personas. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, el Programa de la ONU para el Desarrollo, me refiero al PNUD, alertó que al menos, escuche usted por favor, dos millones de mujeres y de niñas son víctimas de trata de personas al año. O sea, que es una verdadera tragedia de carácter mundial. La discriminación de género sigue siendo la causa individual más extendida de desigualdad en el mundo contemporáneo, ni más ni menos. Esto lo dijo en un mensaje la administradora del PNUD, ella es Helen Clark. Tristemente sí, México es uno de los países en donde encontramos muy desarrollado este cáncer. Desafortunadamente México hizo metástasis y hay que extirparlo a como dé lugar, gobierno y sociedad, está en nosotros también. En fin, así son las cosas, sí. Y así se las hemos contado a usted. A través de blureport.com.mx, manténgase informado de lo que ocurre y amplíe usted su mundo. El report, el mundo desde México.